El Vaticano trabaja en una propuesta ecológica para implementar en sus instalaciones. El gobernadorato anunció su nuevo programa de desarrollo sostenible, titulado Conversión Ecológica 2030. Sustituirá todos los coches de propiedad estatal por vehículos eléctricos para 2030, implementará estaciones de carga para los empleados y garantizará que su energía provenga exclusivamente de fuentes renovables. No es la primera vez que se considera esta medida. En 2019 el Vaticano ya instaló 12 estaciones de carga para los coches eléctricos. El plan medioambiental es un paso más hacia la puesta en práctica de la encíclica Laudato Si de Francisco, un proceso que sigue avanzando incluso ocho años después de su publicación. Esta encíclica es revolta a todos. Con esta iniciativa el Vaticano se convierte en uno de los primeros estados del mundo en llevar a cabo proyectos de sostenibilidad de esta envergadura busca reducir el impacto de la actividad humana en el medioambiente.